10.38, vamos con la información de Dean Cárdenas, habla la presidenta del TC. Incluso tienen que ver organismos internacionales. Pero por supuesto, porque estamos adscritos a un sistema interamericano donde nos hemos comprometido a velar por la vida de las personas. Gracias, estamos en vivo María Jesús con la presidenta del Tribunal Constitucional, Marilena Ledesma. Ella ha participado en la presentación de un libro, pero hay un tema que le acabamos de consultar, doctora, sobre la pena de muerte que ha planteado, o el presidente de la República ha señalado que se va a evaluar. Por favor, denos su opinión. Bueno, no es un tema pacífico, es un tema que ya genera polémicas y controversias, porque el fin supremo del Estado es velar también por la vida y por la integridad de las personas. Pero en cierta manera, si ese es el fin supremo, habría que reflexionar mucho si justificaría quitar la vida a personas que puedan también afectar la vida o la integridad de otras personas. Es un tema que requiere mucha reflexión y no es fácil de dar una respuesta inmediata, jurídicamente hablando. Considerando los casos que se observan con respecto a, digamos, crímenes a menores, abusos, violencia sexual, ¿no coincide esto con un pedido de la población? ¿O sobre eso hay que...? Podría ser una respuesta emocional, instintiva, decir el que quitó la vida, vamos y lo matamos al que quitó la vida. Esa es una respuesta, le diría, más marcada por la emoción y por la cólera, la ira, y tendría mucha tal vez justificación. Pero si hablamos jurídicamente, si miramos esto jurídicamente, somos un país que tiene, que está inmerso dentro de un ordenamiento en la región donde hemos celebrado pactos, donde nos hemos comprometido a realizar determinadas acciones a velar por la vida. Eso no significa que quitando o matando a las personas vamos a ingresar a una fase, pues, donde todo va a haber una paz y una convivencia armoniosa, ¿no? Porque si fuera eso, el indicador hace rato que no solo nosotros, sino muchas experiencias se hubiera llevado a cabo, pero no es así. Hay organismos internacionales a los cuales también hay que, digamos, analizar, ¿no? Pero por supuesto, porque estamos adscritos a un modelo regional, ¿no? Nosotros no somos únicos en el mundo, formamos parte de una convención donde voluntariamente hemos querido someternos y asumir las reglas, y una de ellas es velar por la vida y la integridad de las personas. Ante esta propuesta, ¿qué sería lo recomendable? ¿Qué sería lo recomendable? Que el Estado tenga mejores políticas de prevención y de sanción contra los agresores. Y, doctora, y con respecto a este fallo que el ganó constitucional, la corrida de toros, la pelea de gallos, se dice que hasta el 5 de este mes era el plazo para presentar. ¿Es posible que esto se esté postergando porque se pueda cambiar algún voto? No, no, nadie va a cambiar ningún voto. La votación ha sido pública y por algo se hace que los debates y la votación sea pública para que exista transparencia y seguridad. El fallo sale publicado hoy antes de las 6 de la tarde. Si ha existido una demora, bueno, ha sido por unos temas de unos percances de salud de unos magistrados que no han podido firmar el documento. Pero hoy sale el fallo públicamente. ¿Ha creado controversia la decisión con respecto a que las corridas de toros siguen realizando? Bueno, no solo es ese caso. El tribunal tiene casos que constantemente hay controversia. O sea, que es un caso más donde hay siempre polémica. Vamos a escuchar el interrogante de estudios, María Jesús. Muchas gracias, Dín. El saludo para la doctora Leresma. Muchas gracias por la consulta. Fíjate, Dín, ¿cómo debe manejarse en el país esta situación de los chicos inimputables, considerados inimputables evidentemente por ser menores de 18 años? Hay una propuesta para que esa edad se baje, quizás a partir de 15, por ejemplo. ¿Qué opina la presidenta del Tribunal Constitucional? La consulta es, ¿cómo se debe manejar este tema de los chicos menores de edad inimputables? Hay propuestas para que se cambie la edad, doctora. ¿Cuál es su opinión? También ese es otro tema de reflexión. La edad a partir de cuáles uno adquiere la responsabilidad. Si bien clásicamente, o hace más de 50 años era a los 21 años, después hemos bajado a los 18, y ahora la idea es bajar inclusive menos a los 16, yo considero que el tema no es tanto por generar la inimputabilidad en la edad, sino en las medidas primero de tratamiento, de corrección. Ahí debería poner énfasis, porque por más que yo le baje la edad, igual va a seguir agrediendo, igual va a seguir generando situaciones de agresión. Entonces, la responsabilidad es un factor que pasa a un segundo plano, en mi entender. Muchas gracias, doctora, por esta experiencia. En realidad, ya ha llegado hasta Indecopi en la presentación del libro. ¿Qué le pareció el libro con respecto a la discriminación? Me parece un gran esfuerzo que Indecopi haya realizado este trabajo para divulgación, no solo de sus funcionarios, sino de los consumidores, y que tienen que seguir impulsando el tema del no consumo con discriminación. Muy bien. Doctora María Elena Ledema, con respecto a estos temas, María Jesús, lo hemos escuchado con respecto a la pena de muerte, el tema de la corrida de toros, cuya decisión va a ser publicada esta tarde, y también la consulta sobre los menores de edad inimputables. Sí, gracias por este reporte, por este despacho, por transmitir nuestra consulta también a la presidenta del Tribunal Constitucional sobre temas muy sensibles, ¿no? En realidad, los que vivimos en estos días en nuestra sociedad, y que son materias, sin duda, de polémica.